¡Buenos días! El capítulo 75 de Dragon Ball Super ya ha sido estrenado y lo vimos en la plataforma morada junto a más de mil personas, gracias por haberse pasado. Estuvo bastante bueno haberlo visto con ustedes y haber puesto la música de circo. Pero bueno, hablando de este capítulo realmente creo que es uno de los mejores, si no es que el mejor capítulo de manga que han hecho en cuanto a Dragon Ball Super se refiere. Tuvo pelea equilibrada junto con diálogos, junto con las subtramas que viene manejando esta saga. Además de que como tu ex Toriyama, Toyotaro y Vegeta nos siguen ilusionando porque por más increíble que parezca, íbamos con cero expectativas después de haber visto como Vegeta aparentemente era derrotado. Sin embargo, este capítulo demostró que todavía hay esperanza, pero no, no voy a caer otra vez. Iré con las expectativas bajas para el siguiente capítulo, pero Vegeta no ha perdido en este episodio. No perdió la transformación a pesar de que Granola se equiparó a su poder y lo hirió bastante, pero no al punto en que Vegeta haya sido derrotado. De hecho, no se ve tan lastimado como creí que se vería más adelante de esa página. Así que vamos con el resumen de este capítulo y más tarde te traeré las curiosidades y referencias, aunque aquí mismo te traeré una que otra. El capítulo comienza tal cual los borradores los mostraba, no hubo modificaciones esta vez. Vegeta con su aura quemando a Granola y dándole una paliza completa. De hecho, el 70% de este capítulo fue una paliza de parte de Vegeta a Granola. Increíble que este haya resistido tanto, 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 tanto golpe, pero exageradamente. Hasta el punto que Granola contraataca, pero como ya habíamos visto, no le hace absolutamente nada a Vegeta. Y este continúa dándole un castigo tremendo en las ruinas, en la ciudad, en todos lados. Y es cuando se nos revela un poco más de información de Vegeta y su nueva transformación. En español fue llamado ególatra, como el ultra instinto que era la doctrina egoísta, esta sería la doctrina ególatra. En español me pareció que es un tanto raro, ya que para mí el significado debería ser un sinónimo. Pero en inglés se llamó mega instinto, así que el buen Vegeta con su hiper Vegeta ahora llegó mega Vegeta con su mega instinto. En este capítulo también, después de la gran paliza que recibió Granola, Vegeta le reveló que los Saiyans también fueron destruidos por Freezer, pero a Granola esto no le importó para nada. Igualmente lo atacó con un ataque idéntico a cuando Vegeta se enfurece con Cell, después de que mató a Trunks. Saca su kill, le lanza una ráfaga de poder y Cell simplemente se prepara para recibirlo, y después recibe la gran cantidad de ataques que le manda a Vegeta. En este caso Granola, una gran cortina de humo, Cell sale por encima de la cortina de humo, para decirle a Vegeta, el príncipe de los Saiyans es una basura. Y aquí simplemente sale Vegeta para golpear a Granola con el mismo tipo de ataque, de hecho con la mano extendida. Pero aquí Granola pudo utilizar un escudo, el cual fue lo suficientemente fuerte para resistir el golpe de Vegeta. Sin embargo, Vegeta sacó mucho más poder y después de que Toyotaro antojó con la posición de Vegeta, se lanzó y destrozó ese escudo, que dañó todavía más a Vegeta. Y como les mencioné aquí, las subtramas están bastante bien manejadas, ya que apenas en un fragmento de la página se ve a Monaito que está preocupado por Granola y parece que va a ir a investigar. Vegeta recibe un ataque de Granola como si nada con la frente y continúa atacando, hasta el punto que Granola intenta utilizar el mismo Hakai con fragmentos de su ciudad, y se deshace también de Odmiel, el cual se marcha y aparentemente, este personaje aparecerá pronto, ya que usa el control automático de la nave para ir y llegar a este planeta nuevamente. Si recuerdan, en la entrevista con Toyotaro se mencionó que Odmiel era otro personaje clave que iba a aparecer pronto, y aparentemente ese pronto sí que llegará en el siguiente episodio quizá, ya que podemos ver que este ya está en el espacio viajando y la batalla todavía se está librando. Más adelante podemos ver que mientras más castigo recibe Vegeta, más poderoso se vuelve. Y finalmente, este se quita la armadura, que de hecho, no sé si recuerdan, pero en esa armadura debería estar la semilla de la ermitaño. Habíamos teorizado que para que Granola pudiera rivalizar con Vegeta y de hecho, todo el capítulo, Vegeta fue demasiado superior a Granola, era que este se comiera la semilla del ermitaño que tenía Vegeta en la armadura. Y esa semilla sigue por ahí, así que Vegeta todavía podría comerse dicha semilla. Pero bueno, la pelea continúa y Vegeta va siendo lastimado más y más, pero también Granola está siendo golpeado cada vez más. Hasta que en un momento, Vegeta tiene que esquivar el ataque que le lanzó Granola. Y este se burla un poco acerca de que al final sí que tuvo que esquivar ese último ataque, ¿no es así? Goku, por alguna razón, se está curando a sí mismo con alguna habilidad extraña sacada del poder del millón. Y Vegeta continúa recibiendo cada uno de los ataques que le lanza Granola, para después regresarle un ataque bastante grande, hasta el punto que este menciona que ya ha recibido demasiado daño. Y Granola está a punto de preparar una de sus flechas, por lo cual Vegeta reacciona creando una enorme bola de energía con la cual le menciona que va a destruir el planeta y la única forma en la cual puede salvarlo sería recibiendo ese ataque. Si recuerdan, es idéntico a cuando Cooler hace lo mismo en la película 1 con Goku. Sin embargo, aquí Granola sí que termina lanzando esa flecha y despertando el otro ojo, siendo quizá el primer serialiano o seriaciano que puede tener ambos ojos con esa habilidad. No sabemos exactamente cómo es la raza de Granola, pero ahora que tiene ambos ojos con ese poder, consigue destrozar por completo ese ataque de Vegeta, lo cual explota y se puede ver en el planeta esa enorme explosión y hace temblar a todo, absolutamente todos los que están en él y fuera del planeta, ya que la nave de Granola ya estaba saliendo al espacio. Y es aquí cuando vemos la imagen que se había filtrado de Vegeta completamente dañado, pero no derrotado. Granola le agradece acerca de que gracias a él pudo despertar ese poder, y Vegeta bastante sorprendido lo observa, pero sorprendido no derrotado. Así que todavía hay esperanza para el gran Vegeta, pero no nos ilusionemos completamente, ya sabemos qué pasa cuando nos ilusionamos con Vegeta. Más adelante pasamos a una escena con los Hitters, los cuales hablan acerca de recuperar las esferas próximamente y que están a punto de conseguir las esferas más poderosas para utilizarlas, pero me parece que esto también es poder del guion, ya que para el poder que deberían tener estos, quizás similares a la fuerza de los soldados de Freezer, sin la nave deberían conseguir las esferas del dragón en, ¿qué? ¿10 minutos? Pero no, tienen que ir en la nave por hacer su referencia a Piccolo Daimaku que está buscando las esferas en su nave, otra vez como en la saga de Moro, que también iba en su nave buscando y haciendo tiempo. Pero bueno, el capítulo magnífico, las peleas espléndidas y todo en general, este episodio creo que ha sido el mejor de todo Dragon Ball Super. Este sí me hará esperar con ansias el siguiente y nos dio bastante información interesante. Y el mega instinto, me hubiera gustado el hiper instinto de hiper Vegeta, pero bueno también está mega instinto dentro de los estándares del buen Vegeta. Solo le falta que se le rompa la parte superior de la camisa, seguramente en el siguiente capítulo pasará, y se va a ver un mega hiper Vegeta. Todavía está Monaito por ahí que puede que se acerque a detener la pelea, quién sabe, pero capítulo nada decepcionante. No olviden pasarse a verlo y esperar los siguientes vídeos acerca de este episodio y los grandes poderes de Vegeta actual, y el despertar del nuevo poder de Granol. Así que espero te haya gustado el vídeo, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún vídeo relacionado con el universo Dragon Ball y tus series favoritas. Y nada, te puedes pasar el canal de memes, canal con aqua y demás que estarán en el comentario fijado. Un abrazo con cariño del Vegeta que no ha perdido y hasta la siguiente, nos quiero, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!